Así continúan algunas calles en Mira. Los 174 litros caídos en 24 horas, 120 durante esta madrugada, han dejado el pueblo arrasado y una persona fallecida. Lamentablemente ya tenemos que decir que hay una mujer fallecida. La riada ha mantenido a cerca de medio centenar de personas atrapadas. Tuvimos que solicitar la intervención de la UME para facilitar el tránsito a través de lanchas hinchables para poder ir rescatando a las personas. Y también la Guardia Civil por medio de sus helicópteros rescatando a estas personas que no podían bajar de los tejados por el alto nivel del río. A Paqui la han rescatado esta mañana. Estoy muy nerviosa, pero estamos bien. Una noche muy larga y muy dura. En el pueblo no recuerdan nada igual. Una riada tan grande. Mi madre tiene 73 años y no la ha vivido. Ha sido una noche horrible. Parece que está entrando otra vez. Entrando, entrando, que reventó la puerta, nos dio tiempo a sacar el coche corriendo y nos llegaba el agua por la cintura. Hasta la residencia de mayores ha tenido que ser desalojada. Y están todos los mayores reubicados en sus casas. Desde ayer a las 7 hasta nuevo aviso se tendrán que quedar con nosotros porque es imposible acceder. Ahora queda mucho trabajo por delante para recuperar una cierta normalidad.